Sofía está enferma en cama y su madre la está cuidando. Que te mejores luego, cariño. Toma, cómete esto. Yo me comeré mi chocolate. ¡Oh, no! ¡Oye, yo! ¿Por qué nuestro perro está verde? ¡Oh, ya veo! El escondite de dulces ha sido revelado. Veamos tu temperatura. ¡Dame! ¡Saludable! ¡Oh, ya veo! Aquí tienes tu disfraz de brócoli como castigo. ¿Qué? ¡La chica brócoli! ¡Come! ¡Ya voy, ya voy! Y un poco para mí. ¿Tienes un pequeño tentempié antes de la cena, Sofía? ¡Dámelo! ¡No! ¡De acuerdo! ¡No se permiten golosinas! Todavía tengo mis de mameanes. ¡Ya es suficiente! ¿Tulces en una ensalada? ¿De verdad? ¡Toma, ten un poco de queso! ¡O sardinas! ¡Ni hablar! ¡Voy a vomitar! ¡Cómetelo! ¿Qué? ¡Eso te pasa por hacer enfadar a tu padre! ¡Oh, no, no! ¡Basta de patatas fritas! ¡Come algo sano! ¡No! ¿Qué? ¿Brócoli? ¡Qué asco! ¡Y limpia la casa por una vez! ¡No me ha quitado mi falta! ¡Cambiemos el líquido! ¡Y hagamos como si estuviéramos limpiando mientras mamá nos mira! ¡Ah! ¡Es hora de relajarse! ¡Buena chica, Sofía! ¡Ja, ja, ja! ¡Todavía tengo mi bebida Fanta! ¿Eh? ¿Por qué está todo tan pegajoso? ¡Ah! ¡Sofie! ¡No te has deshecho de las pruebas! ¿Qué es esto? ¡Ups! ¡Mejor corre! ¡Vaya! ¡Qué bien me veo! ¡Disculpe, jovencita! ¡Qué tipo de ropa es esa! ¡Dame esos dulces! ¡De acuerdo! ¡Qué inapropiado! ¡Yo elegiré un conjunto para ti! ¡No! ¡Por favor! ¡Ahora pareces una dama! ¡Parezco una perdedora! ¡Buena suerte en la escuela! ¡Mmm! ¡Sofía está disfrutando de un poco de mermelada de frambuesa! ¡Déjame entrar en el baño! ¡Oh no! ¡Tengo que esconder esto! ¡Hola, querida! ¡Hola, mamá! ¡Me voy a la cama! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Vamos a empezar mi rutina de cuidado de la piel! ¡Veamos qué tenemos aquí! ¡Oh sí! ¡Mascarilla facial! ¡Apuesto a que huele a frambuesas! ¡Hola! ¡Sal de aquí! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Auch! ¿Qué está pasando aquí? ¡Vaya desastre que has hecho, Sophie! ¡Estoy tan lleno! ¡Yo limpiaré esto, papá! ¡Gracias, querida! ¡Bien! ¡Ya he terminado! ¡Veamos si no hay nadie mirando! ¡Vaya! ¡Esos son muchos bocadillos! ¡Sophie Pie! ¡Descubierta! ¡Puedo explicarlo! ¡Espera un segundo! ¡Había guardado esto para una ocasión especial! ¡Debes haber estado muy hambrienta para comer de la papelera! ¡Toma! ¿Para mí? ¡Sí! ¡Ese fue un plan genial, Sophie! ¡Oh! ¡Nada sabe mejor que un refresco de cola escondidas! ¡Oh, sí! ¡Sophie! ¿Por qué estás echando cola en un pote de agua? ¡Ahora puedo beberla sin que mamá se dé cuenta! ¡Mira! ¡Tengo una flor nueva! ¡Ajá! ¡Pásame eso! ¡No! ¡Oh! ¡Esto no va a ser bueno! ¡Oh! ¡Te lo dije! ¡Oh! ¡Mi flor! ¡No! ¡Rayos! ¿Te sientes culpable? ¡Te tengo un regalo, mamá! ¡Espera aquí! ¡Mira! ¡Una flor nueva! ¡Oh! ¡Gracias, querida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira lo que tengo! ¡Algodón de azúcar! ¡Estás loco! ¡Si mi padre ve eso! ¡Oh! ¡En realidad! ¡Pongámoslo en la funda de la almohada! ¡Maravilloso! ¿Qué tienen en la almohada? ¡Caramelo! ¡Cómo se atreven! ¡Fuera! ¡Misión fallida! ¡Sophie ha traído a su novio para ver una película! ¡Encantado de conocerte! ¡Soy el padre de Sophie! ¡Hola! ¡Solo debo advertirte! ¡No permito dulces! ¡Oh! ¡No tengo ninguna! ¿Qué hay en la mochila, entonces? ¡Solo tengo un regalo para Sophie! ¡Oh! ¡Unos pendientes! ¡Es muy bonitos! ¡Buen chico! ¡Adiós, cariño! ¡Papá! ¡Sorpresa! ¡Supongo que... ¡Oh! ¡Me encantan! ¡Mira! ¡Son caramelos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Dádmelos! ¡Desobedientes! ¡Ya sé lo que haré! ¡No más televisión! ¡No! ¡Hagan algo útil por una vez! ¿Alguien tendrá que aprender a jugar ajedrez? ¡Delicioso! ¿Verdad que sí? ¡Atención! ¿Qué es esto? ¡Muchas calorías! ¡No se comen golosinas antes de la gimnasia! ¡De acuerdo! ¡Ya comeremos después! ¡Tomen sus pompones y empecemos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Y una K! ¡Y una A! ¡Y una B! ¡Y una U! ¡Tengo hambre! ¡Eh! ¡Ya sé! ¡Dame eso! ¡Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tal unos pompones de algodón de azúcar? ¡Añadiendo diversión al entretenimiento! ¡Toma, agárralo! ¿Qué es esto? ¡Un poco de energía para sobrevivir el entrenamiento! ¡Oh! ¡Lo hubieras dicho antes! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! ¡Entrenamiento, sí! ¡Esto es muy divertido! ¡Qué gran equipo hacemos! ¡Alto! ¡Nada de golosinas! ¡No! ¡Acabo de ir a pescar! ¿Y eso es un cebo, supongo? ¿Gusanos de gelatina? ¡Lo sabía! ¡Oh, no! ¡Cebos a la basura! ¡Suerte la próxima vez! ¡Hola! ¿Son serpientes de verdad? ¡Por supuesto! ¡Y muy venenosas! ¡Como esta! ¡Atrapa! ¡Oh! ¡No! Bueno, ella sí que mordió el anzuelo. ¡Chocé sus cinco! ¡Y ahora veamos a mis bebés! ¡Esas no son serpientes! ¡Alex es una mentirosilla! ¡Al menos, son más seguras que las de verdad! ¡Buen día! ¡Vaya, te ves increíble! ¡Permíteme! ¡Gracias! ¡Buenos días, niños! ¡Espero que no haya comida! ¡No tengo nada! ¡Dame tu portátil! ¡Oh, no! ¡Tina, no está bien mentir! ¡Entra! ¡Genial! ¡Y yo olvidé algo! ¡Vuelvo enseguida! ¡Oye, tengo un regalo para ti! ¡Para mí, gracias! ¡Son pendientes! ¡Pero comestibles! ¡La profesora nunca lo sabrá! ¡Qué elegante! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Yo también quiero un poco! ¡Niños! ¡Mis pequeños tortolitos ya han empezado a hacer su tarea grupal! ¡Sigan así! ¡Lo haremos! ¡Mi niño Saki! ¡Me llevaré esto! ¡Viene fácil! ¡Fácil se va! ¡Uf! ¡Mis lápices de colores están sin punta! ¿Podré tomar prestados los de Sophie? ¡Caramba! ¡Has encontrado su escondite secreto! ¿Y por qué no? ¡Hola! ¿Qué? ¿Dónde están mis ositos de goma? ¡Zack! ¡Tú! No, no es mi problema ¡Te has comido mis ositos! ¡Cómo pudiste! ¡Eran mi almuerzo! ¡Silencio! ¡Pueden discutir después de clase! ¡Me vengaré por esto! ¡Me vengaré por esto! ¡Como quieras! ¡Alto! ¡No se permiten golosinas! ¡Abre! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Tu cepillo! ¡No puedo creerlo! ¡Solo dulces! ¡Ni siquiera libros! ¿Dónde crees que estás? ¡Realmente trajo muchos! ¡Entra! ¡Qué decepción! ¡Hola! ¿Y tú? ¡Yo dejé mi plancha cocinando! ¡Qué niño más raro! ¡Oh! ¿Y ahora qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Es solo mi cepillo! ¡Tengo que lucir bien para las damas! ¡Claro! ¡Dame! ¡Oh! ¡Eh! ¡Dámelo! ¡Ya está! ¿Cómo te atreves a hacerme este truco? ¡Vaya! ¡Qué duro! ¡Entra! ¡Hablaremos más tarde! ¡Hola! ¡No se permiten caramelos! ¡Ok! ¡Tengo patatas fritas! ¡No solo patatas! ¡Espera! ¡No he terminado contigo! ¡Vacía tus bolsillos! ¡De acuerdo! ¡Dios! ¡Aléjate! ¡Me duele! ¡Oh! ¡Pobrecita! ¿Qué te pasó? ¡Entra! ¡Toma asiento! ¡En cuanto a ti! ¡Entra! ¡Cuánto para comer! ¡Esas no son vendas! ¡No vayas a soplar una burbuja! ¡Qué demonios! ¿Qué es esto? ¿Goma de mascar? ¡Afuera! ¡Para ti tampoco hay goma! ¡Fuera! Aunque sería una lástima botarla. ¡Nada de comida! ¿Entendido? ¡Claro! ¡Claro! ¡Bien, profesor! Sophie, ¿de verdad tienes tanta hambre? ¡Eso es malo para tu salud! ¡Oh! ¿Pegamento comestible? ¡Yo también lo quiero probar! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡Para! ¿Qué? ¡Esto no es pegamento, tonta! ¡Es salsa de chocolate blanco! ¡No estoy desesperada! ¡Ah, sí! ¡Eso tiene más sentido! ¿Quieres un poco? ¡Claro que sí! ¿Qué están haciendo? ¿Comiendo pegamento? ¡Imposible! Aunque, tal vez tenga buen sabor. No lo sabrás si no lo pruebas. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mmm! 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 ¿Viste eso? La curiosidad mató la clase. ¡Hola! ¡Alto! ¡No se permite comida! ¡No tengo nada! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Puedes entrar! ¡Claro! ¡Mmm! ¡Espero que no tengas comida! ¿Eh? ¡Mmm! ¡Abre la boca! ¡Oh! ¡Impostora! ¡Entra! ¡Muy bien! ¡Tengo hambre! ¡Hora de revisión! ¡Abre tu mochila! ¡Ya dije que no tengo nada! ¡Ya decidiré yo eso! ¡No está mirando! ¡Voy a... ¡Muy bien! ¡Vuelve al trabajo! ¡Rayos! ¡Esconderé esto a plena vista! ¡Ese cuchillo ya no corta! ¡Pero seguro que está sabroso! ¡Tengo que hacer eso la próxima vez! ¡Entonces le dije! ¿Qué es esto? ¡Malvaviscos! ¡No están permitidos! ¡En serio! ¡Ustedes nunca aprenden! ¡Oh! ¡Es mi amigo Chris! ¿Qué tal, amigo? ¡Bien! ¡Tengo un plan! ¡Cambiemos la tiza por malvaviscos! ¡Genial! Ok, adiós ¿Lo resolvieron? ¡Yo! 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 ¡Elíjame! ¡Yo! ¡Yo! ¡Tina! ¡Sí! ¡Toma un poco de tiza! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Pero inútil en la pizarra! ¿Qué estás? ¡Dame eso! ¡Oh! ¡Atrapada! ¡Suave como un... ¡Malvavisco! ¡A ver al director! ¡Fuera! ¿Quieres un poco? ¡Nah! ¿Qué ocurre aquí? ¿Comiendo snacks? ¡Increíble! ¡Pero sí tengo hambre! ¡No! Bien, ¿en qué estábamos? ¡Ya sé! ¡Llamaré al detective de snacks! ¿Un detective de snacks? ¿Hola? Sí, necesito tus servicios. Sí, ahora mismo. ¡Perfecto! ¡Te espero! ¡Hola! Estoy aquí para detectar algunos snacks ocultos. ¡Esto es desconcertante! ¡Ajá! ¡La atrapé! ¿Está escondiendo golosinas? ¡No tengo nada! ¿Y qué es esto? ¡Mentira! ¡Ah! ¿Qué hay en su bolsa, señora profesora? ¡Oh! ¿Y qué es esto? ¡Ah! ¡Caso cerrado! Irá a la cárcel de las golosinas. ¡Soy culpable! Todo en un día de trabajo para el detective de snacks. ¡Alto! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡No se permite comida! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué? ¿Cómo ocultaré mis snacks? ¡Ya sé! Fingiré que estoy gordo. ¿Qué te has creído? ¡Vete! ¡Cielos! ¡Oh! ¡Brandon! ¡Has crecido! ¿Qué? ¡Ah! ¡Nada! ¡Pasa! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué ha pasado? ¡Me he comido una sandía enorme! ¡Es una broma! ¡Mira! ¡Tengo algo! ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Sofie! ¡Por última vez! ¡Nada de snacks en clase! ¡Escúpelo! ¡Bien, profesora! ¡Qué mala suerte! ¡Y tengo tanta hambre! ¡Oye! ¡Esos no son chocolates! ¡Tengo una idea! ¡Tijeras todopoderosas a trabajar! ¡Corta aquí! ¡Corta acá! ¡Listo! ¡Un recipiente para chocolates! ¡Brillante! ¡Qué miras! ¡Bien! ¡Toma un poco! ¡Sí! ¡Chocolates! ¡Mium, mium! ¡Delicioso! Y lo mejor de este escondite es que la profesora no sospechará nada de estas notas adhesivas. ¿No hay caramelos? Debo haberlo imaginado. ¡Chocas a cinco! ¡Alto! ¿Traes algún caramelo contigo? ¡No, profesora! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Esto es para... ¡Dámelo! ¡Suéltalo! ¡Qué bonitas gafas tienes, Hailey! ¡Adelante! ¡Pase! ¡Oh, cienos! ¡Hola, profesora! ¡Me encantan tus gafas! ¡Gracias! ¡A mí también me encantan! ¡Me estás masticando! ¡Buen trabajo, Sophie! ¡Oh! ¡Brando! ¿Qué te he dicho? ¡Rayos! ¡Otra vez no! ¡Oye, Sophie! ¡No me toques! ¡Dame uno de esos! ¡Dame uno de esos! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Profesora, cerca! ¡Uf! ¡Fuera de peligro! ¡No logramos, compañero! ¡Oh, Dios! ¡Nada como una bolsa de tortillas en clase! ¡Rayos! ¡No puedo abrirla! ¡Mira esto! ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿En serio? ¿En qué estabas pensando? ¡Espera! ¡Tengo una idea! Toma las tortillas fritas y una bolsa de toallitas húmedas. Estas tienen una tapa que sirve para comer patatas fritas. ¡Eso sí! ¡No te olvides de hacer un agujero en la bolsa! ¡No te olvides de hacer un agujero en la bolsa! ¡Adelante, Brandon! ¡Sírvete! ¡Oh, gracias! ¡Solo asegúrate de esconderlo! ¡Uh! ¡Justo lo que necesitaba! ¡No, profesora! ¡Esas no son... ¡Dios mío! ¡Estas son... ¿Tortillas? ¡No son mías! ¡No se permite comida en mi clase! ¡Detención para ustedes dos! ¡Ups! ¡Alto ahí, señorita! ¡Sabe muy bien que no se permite comida! ¡Oh, Dios! ¡Otra vez no! ¡Puede irse! ¡Nunca aprendes, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Son lápices para dibujar! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Entra! ¡Adivina qué! ¡Traigo oculto un poco de chocolate! ¡Puede irse! ¿Me das? ¡No! ¡Por favorcito! ¡De acuerdo! ¡Lo dividiré en dos! ¡No, no, 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 no! ¡Nada de golosinas! ¡Devuélvanlo! ¡Vuelvan al trabajo! ¡Mientras tanto, yo me ocuparé de esto! ¡Eh, profesora! ¡Eso es mío! ¡Ah! ¡No tengo nada que ocultar! ¡No! ¡Se permiten! ¡Snacks! ¡En clases! ¡Nada! ¡No es justo! ¡Entra! ¡Ah, ah, ah! ¡Necesito revisar primero! ¿Tus manos? ¡Ah! ¡Auch! ¡Tuve un accidente, no ve! ¡Por favor, tenga cuidado! ¿Un accidente, dices? ¿Entonces por qué este brazo es mucho más largo que el otro? ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Mi escondite de golosinas! ¿Intentaste engañarme? ¡Castigo para ti! ¡Entra al aula! ¡Hora de goma de mascar! ¡Mmm! Creo que voy a querer un poco. ¡No tan rápido! ¡Devuélvelo! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Espera, espera! ¡Déjame pensar! ¡Jaba, baba! ¡Y cinta! ¡Tengo una idea! ¡Pongamos estos dos juntos! ¡Sal de aquí! ¡Oh, ok! ¡Ya está! ¡Veamos! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Genial! ¿Qué pasa? ¿Están trabajando? ¡Oh, genial! ¡Oh, rayos! ¡Se me ha roto el lápiz! ¡Oh, sacapuntas! ¡No! ¡Espera! ¡No lo utilices! ¿Por qué? ¡Mira! ¡Tengo golosinas adentro! ¡Oh, genial! ¡Shh! ¡No le digas a nadie! ¡Hola, niños! ¿Alguien podría prestarme un sacapuntas? ¡Oh! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Perfecto! ¡Gracias! Ahora podré escribir esas suspensiones para todos ustedes. ¡No, no, 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 no! ¡Mis golosinas están todas cubiertas de virutas de lápiz! ¡Ya no puedo comerlas! ¡Toma! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Oh!